Él armó el matrimonio de Paula y Pedro, eso fue ocurrencia de él, y ahora está tratando de instalar que el hijo de la bomba tucumana es el machote de América, cuando se sabe que nada que ver, cuando se sabe que no, porque si Norma, cuando se sabe que nada que ver, cuando se sabe que nada que ver, y lo mismo hizo con Federico Bal, vamos chicos, vamos, 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 pero que tienen contra de la gente gay, no, pero que tienen contra de la gente gay, no, yo creo que pasa por otro lado, vale, ¿Por dónde? Tengo la leve sensación Ay, no digas por dónde pasa ¿Por dónde pasa? Por la madre Por la bomba Sí, la madre es la que quiso imponer la heterosexualidad de su hijo, y Tinelli le ayudó Y el chico pobre sufre, el chico sufre, es muy jodido, a ver, a mí no me consta que sea gay, pero me llegan, tengo contactos en Tucumán, y no por lo que dijo el Tomásito, tengo contactos Bueno, Mimí salió a decir, Mimí, la mujer del Tirri, salió a decir que le mandaba mensajes al Tirri, de un santo Claro, Mimí lo mandó al frente, lo que dijiste de Mimí, que parecía la hormiga negra La hormiga negra Sí, haciendo así con un poco de tul La destrozaste a Mimí Un vestido espectacular Es un desastre Es un desastre Mimí es un desastre No sé cómo existe esa mujer Mimí es un desastre